Estos vídeos son posibles gracias al apoyo en Patreon y a las suscripciones y donaciones en otra red social que empieza por T y en la que hago directos. Si ya has colaborado, muchas gracias. Si no, te animo a colaborar en este proyecto. ¿Qué pasa gente? Hoy quiero hablaros de Moonlighter, un roguelite sencillito que añade algunos aspectos de gestión a la fórmula para darle un nuevo aire e intentar destacar en un género del que cada vez hay más donde elegir. Vamos a verlo. En Moonlighter somos Will, el heredero de Moonlighter, la tienda de objetos y tesoros más famosa del pueblo de Rioja. Pero la tienda está en las últimas y apenas queda gente en el pueblo, por ello nos propondremos entrar en las diferentes mazmorras que tiene el pueblo, donde podremos conseguir tesoros que vender en nuestro comercio y así, con el dinero conseguido, ir mejorando el pueblo para volver a darle vida. Nadie sabe a ciencia cierta que son estas mazmorras, pero está claro que quien quiera conseguir buena mercancía tendrá que ir cada vez más profundo, y parece que ocultan algo más. Así empieza Moonlighter, y no os voy a contar nada más de la historia, que al final no deja de ser una historia sencilla que iremos descubriendo a medida que avancemos en el juego. No es una historia profunda ni compleja, pero aquí hemos venido por la jugabilidad. Moonlighter tiene dos aspectos muy diferenciados en sus entrañas, y es que se podría decir que contiene dos juegos diferentes, aunque no llegan a ser juegos propios. Por un lado tendremos las mazmorras, donde cargados con dos armas, armadura, casco, botas y anillos, tendremos que derrotar monstruos en pantallas cuadradas conectadas entre sí, para poder conseguir los materiales necesarios para construir mejores armas y armaduras, pociones y vender el resto en nuestra tienda. En el aspecto mazmorril, el juego es muy sencillo, un botón para atacar, otro para esquivar rodando o saltar agujeros. Un tercero para tomarnos pociones, otro para cambiar de armas y por último uno de acción para leer cosas y abrir cofres. No tiene más, por lo que es muy fácil hacerte con los controles, algo que necesitarás porque tendrás que ir mejorando y aprendiendo las pautas de los enemigos y el alcance de sus armas, y de las tuyas, a medida que avances para mantenerte con vida lo suficiente para que el viaje merezca la pena. Tendrás diferentes armas a elegir, aunque empiezas con una escoba de largo alcance y una espada corta con escudo, de corto alcance pero pudiéndote cubrir. Además de estas dos hay lanzas, espadones, arcos y garras. Para que elijas las que mejor se adapten a ti y además podrás ir mejorándolas en dos ramas, una que será puro daño físico y otra rama que hará menos daño físico pero podrá aturdir, quemar, envenenar o electrificar a tus enemigos, haciéndoles daño pasivo a algunas de ellas durante un breve periodo. Pero esto será en el pueblo, que luego voy con ello, aunque muy muy de vez en cuando, pero muy de vez en cuando, te caerá alguna de estas armas mejoradas en las mazmorras. Las mazmorras siempre estarán formadas por un mapeado al más puro estilo Bindin of Isaak, con tres pisos de profundidad, y al final de cada piso un boss que tendrás que vencer para poder continuar al siguiente, y un boss final cuando termines el tercer piso, y que al vencer le desbloqueará la siguiente mazmorra. Hay cuatro mazmorras, cada una con diferentes biomas, enemigos y diferentes materiales. En ese sentido todo está bastante guiado, con los materiales de la primera podrás mejorar tu arma una vez, con las de la segunda, otra, la tercera, otra, y así. Haciendo esto, el juego consigue que nada más entrar en una mazmorra nueva no lo tengas tan fácil, y que al menos las primeras runs, en cada una de ellas, hasta que tengas los objetos necesarios para mejorar tus armas, tengan algo más de peligro. En caso de morir podremos volver a empezar la mazmorra o irnos al pueblo, pero si morimos nos quedaremos sin lo que llevásemos en el inventario, y sin el dinero de todos esos materiales tan caros que teníamos encima. En caso de que estemos satisfechos con lo que llevamos en el inventario y queramos volver al pueblo, tenemos dos opciones, utilizar un amuleto que nos llevará a cambio de oro, o utilizar uno que cuesta mucho más oro y que creará un portal que no se cerrará cuando volvamos, y así podremos volver al piso en el que estamos, algo que es bueno utilizar sobre todo una vez estemos en el tercer piso, y cuando vayamos a enfrentarnos al boss final, porque en el tercer piso es donde te dan los materiales más valiosos, y así evitamos perder todo lo ganado hasta el momento. Si decidimos marcharnos podremos empezar la segunda parte del juego, la gestión de nuestra tienda y el pueblo. Con todos los materiales incautados comerciaremos con la gente del pueblo, que entrará a nuestra tienda a ver los productos, y decidir si comprarlos o no. Al principio el sistema que tiene el juego parece un sistema bastante caótico, pero enseguida te harás con la tienda y podrás gestionarlo todo de forma eficiente, y que yo diga eso cuando los juegos de gestión se me dan bastante mal, es algo que dice mucho de la simplicidad del sistema que han implementado aquí. Empezaremos con 4 mesas, y sin tener ni idea de lo que valen los materiales, así que es cuestión de ir probando, y para ello colocaremos los materiales en la mesa y les pondremos precio, y nuestros clientes decidirán si es recomendable comprarlos o no. Los clientes tendrán 5 posibles reacciones a los precios que he dado en llamar. Ganga, cuando se les ponen monedas en los ojos. Buen precio, cuando están felices. Pelín caro, cuando te miran de reojo. Y te ha pasado cuando se deprimen. El quinto lo he llamado la madre que te parió, y es que se pillan un rebote bastante gordo si te pasas mucho con el precio. Lo ideal, yo creo, es poner una unidad de cada cosa, de la que no se pase el precio a la venta y un precio al azar, y cada vez que los clientes reaccionan al precio, excepto en el caso del la madre que te parió, quedará grabado en tu diario como precio oficial, así que lo único que tienes que hacer a partir de ahí es ir probando hasta encontrar el precio ideal, y entonces sí, ya vender ese material en bloques de 5 o 10, dependiendo del material. A medida que avances en el juego, podrás ir mejorando la tienda de forma que haya más mesas, vitrinas, empleados, ladrones y más cosas que no os voy a contar porque creo que es mejor que lo descubráis vosotros mismos. Pero baste decir que estas cosas se añaden muy poco a poco, y enseguida lo tendréis todo perfectamente controlado para ir descubriendo los mejores precios de las cosas, y hacer visitas a las mazmorras únicamente para conseguir materiales que vender. Con el dinero que saquemos de la tienda, pues podremos mejorarla, añadirle diferentes cosas y mejoras, y crear las armaduras y armas. Para ello, antes tendremos que ponerle el negocio al herrero, porque aquí no hay apenas gente y el herrero no va a venir a no ser que le construyamos la herrería. Hombre, por supuesto se va a gastar el hunduro. Así que una vez construida, le podremos pedir que nos haga las armas y armaduras correspondientes pagando a Tocatejas, o si te pongo la herrería, y encima te tengo que pagar, hazme un descuentito o algo, ¿no? También podremos construirles cosas a una maga que nos hará pociones y encantarán nuestras armas y armaduras para darles más daño y protección. Un revendedor de materiales que nos proveerá de ese material que necesitamos urgentemente a un precio absolutamente desorbitado, y un vendedor ambulante que nos venderá adornos para nuestra tienda para mejorarla de diferentes formas. Y con esto ya estaría todo. Con estas dos vertientes, Digital Zoom Games, consigue un Rock Light que destaca del resto porque no cansa. Si te cansas de vender, te vas a pegarte con los bichos, para conseguir materiales e intentar avanzar en la historia. Si te cansas de eso, puedes ponerte a vender materiales o a intentar resolver alguno de los encargos que la gente te planteara en la tienda. Y consiguen un juego muy divertido, pero al que quizá le falta un poquito de pulido en sus mecánicas. Vamos a hablar ahora de las cosas que no funcionan del todo. Empecemos con la tienda y los precios de los materiales. Se supone, o eso te dicen, que si vendes mucho el mismo material, los precios bajarán, y si vendes poco un material, los precios subirán. Y es cierto, en parte. Efectivamente, si no vendes algo durante un tiempo, aparecerá una flecha hacia arriba para avisarte de que eso te lo van a comprar por encima de su valor, buen precio. Seguramente lo comprarán por su valor, pelín caro. Mientras sonríen, lo que te dará unos dineros extra. La cuestión es que siempre que vendas los objetos en buen precio, jamás bajarán. Eso solo ocurre si la gente compra el objeto en pelín caro. Da igual los que compren, aunque solo sea uno, la demanda del objeto bajará, y entonces no te lo comprarán a no ser que lo tires de precio. Por lo tanto, para no arriesgarte a que esto ocurra, puedes venderlo siempre a buen precio y te evitas meterte en líos. El resto de respuestas por parte de los clientes no te afectarán lo más mínimo en nada. Aunque se cabreen por el precio, no se irán de la tienda, probarán otra cosa que comprar, y esto hace que la sensación de estar gestionando la tienda pronto pierda el sentido de la realidad. Aunque siga siendo entretenido, y muchas veces fuerzas los precios solo para comprobar hasta dónde puedo llegar sin que se quejen, cuando realmente no es necesario. Otra de las cosas que no funcionan del todo son los encargos. Cuando la tienda crezca lo suficiente, entrarán clientes a hacerte encargos o pedidos que tendrás que hacer en X días. Pueden ser desde cazame estos bichos hasta conseguir X de estos materiales, y si lo consigues te recompensan con bastante dinero. Muy bien. En Moonlighter hay día y noche. Cada vez que te matan o sales de la mazmorra corre mediodía, y si era de día cuando entraste será de noche y viceversa. Se supone que de noche los primeros en las mazmorras son mejores y los bichos más difíciles, pero la diferencia no es tanta al final. En la tienda, igual, solo puedes abrirla de día, pero si la abres cuando la cierres será de noche. La cuestión es que seguramente consigas los materiales días antes del límite del tiempo marcado. Y en vez de guardar los materiales necesarios y poder olvidarte de la quest, tienes que abrir la tienda exactamente el día en el que te lo han encargado para entregarle los materiales a quien te los ha pedido. Y seguramente, si en vez de abrir la tienda para entregarle eso, hubieses estado en la mazmorra cogiendo materiales sin más, habrías ganado mucho más dinero del que te dan. Con lo cual pronto decides que hacer estas misiones no merece la pena. Además, como negarte a hacerlas o incluso fallarlas no tiene absolutamente ningún castigo, pues dices a todo que no y te dedicas a lo tuyo y solo haces estas misiones muy de vez en cuando por hacer el canelo, o aceptas todas y si da la casualidad de que coincides con una y te cogen el pedido, pues ese dinero que has ganado. Al final, tanto los precios como los encargos te dan la impresión de que podrían haber estado bien, pero les falta algo más. Quizá alguna especie de castigo más severo si te pasas con los precios, que realmente subiesen y bajasen los precios de los productos, que viniesen menos clientes si no haces encargos de vez en cuando, da la impresión de que toda la gestión del juego es muy, muy, muy superficial. Es entretenida, pero sabe a poco. Y de nuevo, esto te lo está diciendo alguien al que no le gustan los juegos de gestión. En lo que respecta a las mazmorras, solo tengo una pega que comentar, el inventario. Se podría decir que estaremos más tiempo reorganizando el inventario que luchando contra bichos. Veréis, al morir los bichos soltarán entre 0 y 3 materiales diferentes. Estos materiales se acumulan en paquetes de 10 los más comunes y de 5 los menos comunes y más valiosos. Pero, en el momento en el que abras un cofre, empezarás a tener problemas. Resulta que los materiales que encuentras en los cofres tienen maldiciones, o estados que te obligan a ordenar tu inventario de cierta forma. En plan, este material puede ponerse solo a la izquierda o a la derecha del inventario, o solo arriba y abajo del todo. Hay otros que destruirán el objeto que esté donde señale la flecha, y así mil historias más. Entonces esto crea un problema. Si nos dan un material con maldición izquierda o derecha, y otro con maldición arriba o abajo, aunque sean en el mismo material, no se apilan. Y si nos dan otro sin maldición, tampoco se apila. Con lo que tenemos 3 espacios del inventario ocupados con solo 3 materiales. Y como digo, no es un inventario muy grande, se llena enseguida, por lo que estaremos más tiempo reorganizando todo para poder meter ese material valiosísimo que nos acaban de dar, que otra cosa. Y sí, tenemos una herramienta para romper materiales y que nos den a cambio algo de dinero, pero te dan muy poco, y aún así tendrás que ir reorganizándolo todo constantemente. Es un verdadero incordio, hay demasiadas cosas que organizar y gestionar para poder avanzar un par de habitaciones más, y llegará un momento en el que estarás tan aburrido de hacerlo que simplemente seguirás adelante y cogerás únicamente lo que te dé bastante dinero en la tienda pasando del resto. Esto es una forma de intentar que hagas más viajes y no tengas sensación de ser un burro de carga, al final el espacio es limitado y un buen tendero sabe llevárselo más valioso. Pero es una mecánica que le juega un poco en contra al juego y puede llegar a hartar bastante. Y no le he encontrado más pegas al juego. A medida que avances por las mazmorras encontrarás notas y libros que tiran contando cosas del mismo para hacer crecer la historia poco a poco, y disfrutarás peleando y vendiendo tus cositas en tu querida tienda. Gráficamente el juego es un amor, tiene un arte maravilloso en Pixel Perfect que enamora al primer vistazo, y aunque a la larga cada bioma puede hacerse un poco repetitivo, el juego no dura lo suficiente para que eso ocurra. Respecto al sonido está bien trabajado, y cada mazmorra tiene su banda sonora propia que te acompaña durante el juego, no es nada que destaque demasiado pero se agradece que esté ahí, y la traducción no contiene ningún error que yo haya visto, es correcta, entre otras cosas porque la desarrolladora es española, así que jejeje, aquí esto no os lo había dicho, jejeje. Moonlighter me ha gustado mucho, no es un juego que me haya petado la cabeza, pero es un juego que me ha divertido muchísimo y me ha tenido ahí sacando mi peor parte capitalista durante unas buenas horas. Ninguna de sus partes, las mazmorras y la gestión son profundas ni inventan nada nuevo, pero la fusión de ambas queda muy bien, y aunque se habría agradecido algo más de profundidad en la gestión, que a mi entender es demasiado leve, funciona, y consigue lo que pretende, darte un respiro a las mazmorras de vez en cuando, que no todo sea morir y repetir. ¿Es rejugable? Sí, una vez lo terminas puedes empezar una nueva partida con nuevos precios y más cositas, además mientras no lo termines puedes, si quieres, intentar apurar al máximo los precios de todos los materiales y hacer encargos y demás, funcionando más como un juego de gestión, leve pero de gestión. ¿Lo recomiendas? Bastante, yo me lo he comido con patatas en unos días y me lo he pasado bomba, así que sí, lo recomiendo. Y nada más, si te ha gustado, por ser tú voy a hacerte una rebajita y te vendo el vídeo por un like. Si no te ha gustado, al ladrón suscríbete que se lleva el vídeo. Y esto ha sido todo, te recuerdo que subo contenido en muchísimos sitios de los que tienes enlaces en la descripción, contenido diferente al que verás aquí, por cierto. Así que sígueme en todas partes y te enterarás de todo lo que vaya subiendo. Y espero que tengas un muy buen día. Sed buenos. Nos vemos, gente. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!